Tenemos que caer en esta parte, y la verdad ustedes seguramente han conocido muchos casos, pero ¿cuál es el peor temor, el peor miedo que tiene el deportista? Digo, si hay uno, porque seguramente puede haber varios asuntos que le pegan al atleta. Pues son diversos, y va a depender también mucho del deporte, de la personalidad del deportista, del evento al cual va a asistir. Sí, también, también, o sea, se habla ahí dos conceptos, la dualidad, el miedo a perder y el miedo a ganar, porque también cuando gano, empiezo a tener mayores responsabilidades. Tengo que dar más marcas, la gente está esperando algo de mí, ¿no? Que a lo mejor por ahí iría lo de Simone Biles, o sea, ya gané estas medallas, ahora la gente quiere que dé más medallas y cada vez más y más y más. Uno de los casos más sonados en estos juegos fue el de Simone Biles, llamada a ser la estrella, la gran figura, la reina de los juegos, y resulta que no sucedió, que como decíamos al inicio, pues se nos vino para abajo, mostrando esta parte del atleta que sí que también es frágil en algunos momentos. Tema de mentalidad, ¿no?, que le ocurrió a esta chica. Bueno, esa es una también, es una postura, es una percepción, ¿no? Porque precisamente algo que deja ver Simone Biles es esto, de que es una persona, ¿no? Justo lo acaba de mencionar Diana, ¿no? O sea, es un ser humano que, pues, hace un deporte, sí, de alto rendimiento, ¿no? Yo también, pues, soy una persona, ¿no?, un ser humano que, pues, ejerce la profesión de psicología, ¿no? Entonces, pues, bueno, precisamente esto que tú dices de esta fragilidad, ¿no?, ¿qué pasó? Y entonces, deja ver esta parte que tú decías, que no eran superhéroes, ¿no?, no eran superhumanos. Y entonces, bueno, ella menciona precisamente algo de bienestar, ¿no?, que es este equilibrio, el expresar sus emociones y decir, no estoy bien, hey, ¿qué creen? No me siento como antes me sentía, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Estamos también acostumbrados al perfeccionismo emocional. Tú no debes de sentir, tú no debes de pensar esto, tú no debes de hacer esto, ¿no? Pero ¿dónde lo dice? ¿No? Entonces, de hecho, hasta otros deportistas se sumaron a la causa, ¿no?, de ella, dándole este apoyo de, claro, ¿no?, te damos este aval y reconocimiento, ¿no? Yo lo entiendo que tenemos esta percepción de ellos, pero sí, en efecto, son seres humanos que sienten, que piensan, que tienen presión, que tienen nerviosismo, que tienen estrés, ansiedad, ¿no?, que a lo mejor es algo no solamente, meramente del deporte, ¿no?, también de su vida fuera del deporte, ¿no? Entonces, aquí es a donde abre esta puerta de, en efecto, el bienestar, la salud emocional, la salud mental, ¿no?, de decir, no estoy para esto. Y, bueno, yo diría, de alguna manera, nos guste o no, pues lo tenemos que respetar, ¿no?, sin juzgar, probablemente. Porque, bueno, este, muchos también me han preguntado, ¿no?, a colación de esto, de, bueno, ¿y qué, ya no tenía a alguien que le dijera, oye, sí, tú puedes, este, ve con todo, ¿qué te importa, no?, o qué sé yo, ¿no? No lo sé, ¿no?, no lo podría, este, aseverar, pero, pues, al ella mencionar sobre una salud mental, ¿no?, pues es porque había alguien detrás, este, hablándole de esto, ¿no? Pero, bueno, este, no se podría decir si es fragilidad o no, pero, pues, es un ser humano que, en ese momento, no estaba en las mejores condiciones para poder ejecutar, este, lo que, pues, ella más disfrutaba, ¿no? Y yo, al contrario, añadiría que fue un acto muy valiente. En Juegos Olímpicos, a ese nivel, siendo una final, tener esta valentía de pararse y decir, no me siento bien, necesito una pausa y es primero, soy primero yo antes de una medalla, me parece sumamente valiente, porque, ojo, esto fue hacer visible la necesidad del trabajo mental, pero esto ha pasado desde mucho tiempo, es decir, no solo a estas atletas les está pasando, ¿no? Me preguntaban en otra entrevista, como, es que ahorita ya están levantando la mano a los atletas y entonces es un pretexto, no. Esto es algo que ha pasado a los atletas también de otras generaciones, pero antes no, o no se hablaba, ¿no? Qué pena, no, no voy a decir que tengo un psicólogo porque quedan a pensar que estoy mal, que soy frágil, que entonces tengo un problema, no. Incluso muchos, aunque lo trabajaban, digo, no lo decían, o muchos no lo trabajaban. Y entonces vienen estas cuestiones post-competencia, ¿no? Cuando no gané, entonces me siento muy mal, la peor, la fracasada, no quiero salir. Y bueno, también ha habido historias muy conocidas de atletas que se refugian, a lo mejor drogas, alcoholismo, etcétera, porque todo esto sí está pasando. Pero como no lo trabajo, busco la salida fácil, que es, pues, muchas veces evadir la realidad. Sí, 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 correcto. Bueno, podemos platicar ahora del tema de la delegación mexicana. ¿Qué habrá sido mejor para ellos y cómo se puede, pues, digamos, platicar o analizar en esta parte de, a ver, las medallas de bronce que se consiguieron y luego hubo varios cuartos lugares? ¿Es, estos chicos, me superé muy bien o el hecho de, ay, caray, este, pues, no, no la pude, no la pude lograr? El típico, pues, el ya merito. Pues, precisamente, eso es algo que se trata en consulta, ¿no?, en sesión. No es un autoengaño, ¿no?, porque no se trata de eso. Se trata de hacer una retroalimentación objetiva en cuanto a su rendimiento. Tal vez el resultado no se dio, pero sí se dio el rendimiento esperado del momento de estos Juegos Olímpicos, ¿no? No se trata de justificar para nada, ¿no? Se trata de dar una explicación. Y, entonces, que el deportista pueda hacer una devolución, una retroalimentación tanto objetiva y que no le afecte y que diga, oh, soy un perdedor, no pude hacerlo, ¿no? Es que esperaban de mí, ¿no? Y, entonces, volver a hacer este trabajo psicológico en donde pueda jalar, ¿no?, este rendimiento de no, no, no solo fue el resultado, no, no fui nada más a hacer este presencia a los Juegos Olímpicos, sino también hacerlo consciente que esto es un proceso. ¿Cuántos de estos deportistas han sido sus primeros Juegos Olímpicos? ¿Ha habido un cambio generacional? Hay muchos temas también políticos, hay muchos temas también de falta de apoyo, no solamente económico, entonces, o sea, tenemos que hacer esta retroalimentación también con el deportista, ¿no? Entonces, pues vaya, estos cuartos lugares entiendo que se pudieron haber traducido a una medalla, lo entiendo perfectamente, pero bueno, o sea, hay que hacer esta evaluación más objetiva de qué fue, o sea, fuiste tú, ¿no?, este fue la parte de la planeación del entrenamiento, este fue la falta de apoyo, de fogueo, la afectación al final, pues de todas estas situaciones externas, lo tengo que decir, ¿no?, políticas que le afecta también al deportista, ¿no? O sea, yo me preguntaba, aquí a lo mejor hago un paréntesis, ¿no?, con esto de la ciclista, o sea, ¿cómo lo veían los demás deportistas, no?, con toda esta revolución y ella llorando, ¿no?, y expresando la injusticia y decía, uf, o sea, ¿cómo todos estos problemas ventilados, cómo lo toman los demás, ¿no?, entonces, pero bueno, o sea, sí hay que hacer una evaluación, por supuesto, en todas las áreas, si tiene que ver con lo mental, con lo nutricional, con lo médico, había lesiones o no, o sea, tiene que haber algo más objetivo, ¿no?, y ver qué es lo que viene y cómo lo vamos a, este, a, pues a subsanar, ¿no?, a resolver, se trata de solucionar, pero bueno, pues ya será esto de competencia de otros, pero bueno, lo mental es que el deportista pueda hacer esta retroalimentación que no le afecte, ¿no?, este, que no se sienta menos o que pudo, porque es algo también muy típico, ¿no?, en la sesión, es que pude haber hecho algo más, es que pude haber, este, realizado una mejor ejecución, es que pude haber, a ver, ¿no?, hasta los mejores deportistas tienen este autoperdón, ¿no?, esta autoaceptación de que olvidar este pasado inmediato y entonces poder buscar una solución. Sí, simplemente añadir que un resultado es multifactorial, entonces se tendrá que hacer el análisis correspondiente de las áreas, y eso es algo que trabajamos mucho con los deportistas. Posterior a la competencia, un análisis muy puntual, ¿no?, cuando gané e incluso cuando perdí, porque muchas veces es, ya, ya gané, lo hice perfecto, ya no hay que hablar de eso, no, vamos a analizar por qué se ganó, qué sí hiciste, porque eso va sentando, pues, estas competencias, qué sí tengo y que me va a ayudar para las siguientes competencias. Cuando no fue así, ¿por qué no? ¿Y qué sí estaba en tu control? Porque a veces viene esta parte de, no, es que todo lo hice mal, el pensamiento catastrófico, no voy a salir de aquí, ya nadie va a confiar en mí, ya no va a haber patrocinios, a ver, espera, no todo fue tuyo, ¿qué parte sí fue tuya? Y ya estés responsable, y aprendamos, y entonces va a ser algo que no vamos a volver a cometer ese error, porque ya aprendimos, vamos a tener más herramientas para una siguiente competencia, y lo que no está en tu control, vamos a trabajar para que esto se pueda solucionar y se pueda tener una mejor competencia en las siguientes, ¿no? Pero, ojo, vamos a hacer un análisis correspondiente y aprendamos. ¿Cómo podemos hablar de lo que hizo Paola Espinosa, que lanza un mensaje difícil, duro de entender, pero resulta que por la otra parte está María del Rosario, que se portó de 10, motivando y aplaudiendo ahí a sus compañeros de disciplina, y no sé si esto podemos tomarla a ver, porque se dijo que era una loca, que estaba pensando, que por qué lo había dicho, ¿qué pasaba por la cabeza de esta chica Paola Espinosa? Es un ser humano. Ja, ja, ja. ¡Gracias!